Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Challenger, chicos, vamos a continuar con Vampire y vamos a ver qué onda Ahora, yo creo que ya falta muy poco, la verdad, no sé qué tan poco, pero no sé, no me parece que mucho Para que este juego se termine, yo creo que, pucha, no sé, unos 10 episodios tal vez o tal vez menos Porque ya tenemos que conseguir la cura, ¿ok? Para que se acabe esta mierda, esa es nuestra misión ahora Conseguí los, ¿ok? ¿Qué pasó acá? ¿Están vivos todavía, güey? Pero bueno, ¿cómo lo llegan? ¿Cómo llegan acá? A ver si no es lo que está aquí ¡Aplacio! Bueno, son muy fuertes, ¿no? Siempre son más atrasados, siempre son más atrasados ¡Vamos! Siempre me vas a dejar que usen mucho más niveles que yo. ¡Esta es la morra! Mientras uno lo muerde, no te pueden hacer nada. Ahora, en el momento en que dejaste de morderlo, tuve que usar la medicina. Tengo la medicina. Otra medicina. Ahora, estos son más accesibles. ¿En qué sentidos quisientes? Eh... Me mataron. Eh... son más fáciles de matar. Ahora, claro, si te están atacando por todos lados es un poco difícil igual. Ah, Dios santo. No eres inmortal. No eres inmortal en el hecho de que vas a... vas a revivir porque el juego se nos acaba, pero... No eres inmortal. ... ¡Mis mí! ¡No! ¡Aaah! ¡Lora, je me! ¡Mis mí! ¡No! ¡No! Uh-huh. Uh-huh. Fíjense a todos los que hay, ¿sabes? Ven demasiado, bro. Necesito cubrirme, si no me van a matar. Ahora yo les dije que estos son más fáciles. Pero igual estoy en el 35. Una cosa no quita la otra, el daño que te pueden hacer de gigante. Fíjense a todos los que eran. No era uno, eran diez. Estaban todos protegiendo a esta hueá. Estas son puertas. Yo estuve acá hace mucho tiempo atrás. It's locked. It's locked. Y hasta ahora no voy a conseguir la... Y la llave para poder empiezar ese coche. Estoy dentro. No, no, no. Step away, sir. ¡Cállé! Step back. ¡Fágan! ¡Cállé! Hayr! ¡Cállé! ¡Muy, qué... ¡Muy, qué... ¡Muy, qué... ¡Muy, qué... ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No podemos ser derrotados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Christ! ¡He's dead! ¡That's it! ¡No, no, no! Bueno, si me ven abrigado y con otra cara es por si no me siento tan, tan bien. Voy a intentar jugar un rat más. O sea, puede terminar de mi salud. Pero... Dependiendo de cómo me siento. Todavía no sé. Como que no me... No me estaba sintiendo muy bien. Ahora me estoy sintiendo un poco mejor. Pero... ¡This is no place for you, sir! Me estaba sintiendo... Me estaba sintiendo... Me estaba sintiendo un poco... A ver... A ver... No me estaba sintiendo... Así... No es normal. Decidí habilitarlo un poco. Tratado de relajarme un poco. Igual... Crean... Me cansa... Me cansa bastante... Firmar a veces... Eh... Me encanta hacerlo. ¡Ojo! Me encanta hacerlo. Pero a veces como tiene fácil... No sé. Cuando tienes otras cosas en la cabeza... Muchas veces no se me ve así. O sea... Yo creo que nunca... Nunca me ven preocupado... Ni... Nunca me ven... Hablando de otra cosa que no sea el juego... Pero... Bueno... Hay momentos como este que pasa eso... Unos más frágiles... Unos más frágiles... Y... Ya está... Unos más frágiles... Debe ser humano... Ahora... No más suele pasar... Casi... Y... Pero bueno... A veces pasan... Y... Y... No sé... Y igual... Lugar requiere la concentración... O sea... Estás poniendo... Estás concentrando... De todo el tiempo... A la pantalla... Y eso le va a generar un cansancio y probablemente Probablemente podrías como... firmar un contacto Si tienes alguna preocupación No sea esa parte, no sabes? Si ya tienes una preocupación Se junta con lo que estás haciendo, chica no es mentira No es bueno No sé cuál es el que voy a intentar tirar lo que soy Hacerlo de la mejor forma Como siempre intento estar atrás Solamente me falta la sangre de un tipejo y esto Estamos bastante cerca de la... No podemos ser ganados Claro, hasta yo puedo ser ganado No se trata de que no pueda Todo el mundo puede ..ombre Y ahora puede perder a una peleada Y ahora puede perder a una peleada Al final Cuatro ¡Está muerto! ¡Está muerto! Ahora sí, intercados en todos lados, ¿no? Es impresionante de una energía de gentile ahí defendiendo la... ...comparación a antes... ...pero ahora es... ...prácticamente todo el mundo. O sea, protegen mucho. ¡Ah, no! ¡A la sangre de un verdadero defensor de esta tierra! ¡Claro tus ojos! ¡No hay que meter! ¡No hay que meter! ¡Si eres tan inocente! ¡Ah! Creo que se va hasta arriba... Se me recuerda que ahora el tiro... Ahí está el peado. Se le fue a Netsu. Es una espantilla. Porque necesito de ti. ¿De verdad? Estoy entusiasmado. Habla, entonces. Necesito la sangre de un rey. La sangre de Arthur. Estoy segura que tienes que tenerlo, y tengo que tenerlo. La hermosa hermosa y preciosa relicción. ¿Por qué... Ah... Uy encontraste las memorias de Marshal. Debería destruir ese libro. Necesito el Antidote para salvar esta ciudad, McCollum. Es dentro de mí para tomar tus palabras como la verdad. Quiero que. Pero necesito saber más. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus planes? Me encontré el Carrier, McCollum. La fuente de infección. Puede ser la ciencia, o algún poder de la naturaleza, que es responsable por todo esto. Pero me haré la ciencia, o dos, para terminar la epidemia. Un doctor de vampiro. Mi Dios, eres una criatura hermosa hermosa. Jonathan Emmett Reed. ¿No entiendes? Nos queríamos lo mismo desde el principio. Un modo para terminar esta epidemia de vampiro. No enemigos. No enemigos. No enemigos. No enemigos. No enemigos. No enemigos. Si se encuentres algún desil, Dr. Reed. Es que eres un desil. ¿Podemos hablar más? De hecho. ¿Por qué no? ¿Por qué estás aquí? El hombre que me mató después de la muerte brutal de mis padres. Él está muerto aquí. ¿Vas tus padres muertos por los vampiros? Sí. Y aún más peor. Mi padre regresó a Dublin a vampiros. Y le tiró a mi madre. ¿Quién era este hombre? Carl Eldritch. Una vez el líder de Príwin. Él mató mi padre en frente de mí. Me ayudó a curar a mi hermano, Ayn, después de enseñarme a curar a los leyes. ¿Cómo adaptas a la muerte? Me siento tan poderoso, me da un beso. Me podría ser el mayor vampiro de la vida. Tu es el peor del sueño, en verdad. ¿Quién dejarás el guardo, ahora que eres lo que eres? ¿Ah? ¿No somos seres de gracia? ¿Puedo esconder mi naturaleza de mis padres? ¿O llamar a sucesor? ¿Puedo ir mi camino? No sé todavía mi camino. ¿Puedo esconderarme a mí, Dan? No por ahora. No. Pero mejor comportas, doctor. O puede cambiar mi mente. Adiós, mi progeny. No estrellas tu locura, Reed. Mi progeny. Entonces, claro, obviamente que... Bueno, se va a escuchar el ruido atrás, ¿verdad? Está el ventilador, probablemente. Ah, está el motor. Motor que... ...el... ...la hueá que... ...que me hace que mi casa esté más calentina. ...que lo que quiero es llegar allá. Yo no estoy peleando, güey. Si me harían parte de una pelea de que yo no estoy... ...siendo parte, ¿no? No sé. ¿Ahora tienes que arruinar a ti? Te asustaré a ti. ¡Ah! ¡Vuelvelo! 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 ¡No se mataron a ti, cara! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué tal? No ¿Qué tal? Yo te he hecho que esté todo bien No hay otro lado En serio ¿Qué tal? ¿Qué tal? Baja ya hay que puedan, puede a uno matarlos No me gusta Cada rincon es una pelea Y para de quien quiere tener un pueblo sano Al final nunca esta sano En realidad el pueblo nunca esta sano Ninguno, porque... Ahora tengo que moverme a la mierda del universo Y ya estamos con la hora Así que nada, no voy a dejar hasta acá Disculpen si me ha ido un poco mal Pero a veces pasa Así que, no olvides suscribirte Like, comentar para luego, un parque del canal Y los veo todos